Bienvenidos a The Higher or Lower Game Que es lo mas googleado En eso consiste el juego Y a la izquierda tenemos Playstation 4 Con 6.120.000 visitas o busquedas Y a la derecha tenemos a Gran Hermano Y tenemos que decidir si Se busca mas Gran Hermano o menos Que Playstation 4 Bueno, yo creo Que Playstation 4 es un tema de gamers Y Gran Hermano un tema de interés general Pero Sacar, acertar Mas de 4 Puntos Va a ser medio dificil Asi que bueno, vamos a ver Yo le voy a dar a que mas bajo Bien, de pura suerte Porque la verdad que ya me tiene Everton Bueno, el Everton es un equipo Reconocido, pero yo no se Ni siquiera de donde es Este, pero Vamos a darle mas alto Bien Un punto Un punto Bien Llevamos 3.2 En promedio Asi que bueno Un punto Manuel Nieuwer Uno Fargo Fargo Ay, me suena Fargo Fargo Me suena Argo Pero Fargo no Bueno, yo creo que El arquero El mejor arquero Actualmente Del mundo mundial Debe tener mas buque A ver Esto no es para mi Esto no es para mi Puntaje 0 Oh querido Eso es vergonzoso Fijamos de que Eso nunca pasó Bueno Juguemos de nuevo Sergio Agüero Bueno Me pusieron una fácil Contra La serie 24 Me parece que la gente Ha buscado mas Uh Fácil Gracias Eh Unilever Eh Parece una marca Pero tanto Como 5 millones Si 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 Bien Dos puntos Vamos bien Unilever Contra Mickey Mouse Bueno Mickey Mouse Por supuesto De mas Bien Me están dando Ay Me están dando Lo que quiero Eh Mickey Mouse Contra Warren Harding No se Quien es Warren Harding Pero si pongo Warren Ni siquiera aparece Entre los primeros 5 A ver Quien es Warren Harding Eh Eh Vigésimo Noveno Presidente De los Estados Unidos Asumiendo El cargo Desde Ay Fue Sexto Talalala Bueno Yo le pondría Menos Eh Si Mucho Menos Ah Poker Online Por supuesto Mucho Más Ay Tampoco Tanto Bueno Que llegamos A los 5 Puntos Bien Vamos Poker en línea O Ay Que imagen fea Eh Enfermedad De corazón Vamos a poner Más Ay Seguimos Ah Enfermedad de corazón No el mago de os El mago de os Sale Sale Saca 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 Bien Ah Eh El mago de os O los ranchers De Texas Bueno Me parece que los ranchers De Texas Uy 7 puntos Seguidos Esto era menos ¿Verdad? Si Ja 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 Nos están dando el gusto Diana Ross No se quien es A ver Está entre las 3 primeras Diana o Diana Pondría alto Uy Bueno Bastante bien Bastante bien Me están aplaudiendo Me están aplaudiendo Este actor de la película Ciudadano Bueno De 4 a 9 Bastante mejor Buento Buento Bueno El 90% De la gente Que juega Eh Uh El 90% De la gente Que juega Esto Tiene menos puntaje Que tú Estamos Impresionados Comparte tu Puntaje No Muchas gracias Simplemente Con ustedes Bueno Espero que hayan Disfrutado el video Yo la verdad que sí Porque Hice un primer intento Y no llegué Ni siquiera A los 5 puntos Y ahora haber llegado A los 9 La verdad que Ja 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 Estoy muy Muy orgullosa Bueno Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video Por la 2 Y no los veo Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chau 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 Chau